Bueno, hemos hecho mal, cometer errores graves como lo solemos cometer y seguir en esa línea. Entonces, lógicamente, un equipo como Goa o cualquier equipo nos puede penalizar. Hemos hecho muchos errores y, evidentemente, el equipo Goa ha ganado. Bueno, Amar G es un centrocampista con mucha fuerza. Amar G es un jugador fuerte. Hemos considerado que, partiendo de centrocampo, tiene más llegada que tanto Amir como Das. Empezando con el midfielder, puede cerrar la caja del oponente. Darren está lesionado y Chima, lógicamente, habiendo cuatro extranjeros, no puede salir. Darren es ingeniero y Chima, empezamos con cuatro jugadores extranjeros y esperamos en la segunda half. Bueno, seguir entrenando y esperar que no se repitan con tanta facilidad los errores que tenemos. Debemos seguir entrenando y mejorar nuestro nivel para no hacer grandes errores. Bueno, ahora actualmente están jugando Antonio y Chima, muchos más minutos que él. Antonio y Chima están jugando más minutos. Pero Semboi también tendrá sus minutos a la temporada. Pero Semboi jugará en el futuro, seguro. ¡Suscríbete al canal!